Bien, damos comienzo a la Junta Extraordinaria. Vicente, ¿que empezamos? Aquí es, calle del Contubernio 49. ¡Bienvenido, pescadero! ¡Ay, ay! ¡Pescadero! ¡Piacacas, que me arrollan! ¡Buena onda, papasito! Disculpad, vecinas. Esto de sacarse las sillas de playa a la puerta es un poquito... paleto. Soy Greta Garmendia Pérez Yuste, farmacéutica colegiada. Antonio Reza, matamos a un mayorista en Olimpio Pescado. ¿Pero qué haces en el suelo? ¿Tú por qué le has puesto un candado a la nevera? ¿A ti qué te parece? Yoli, 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 Yoli. Aquí, mezclamos cultura y gastronomía. Por eso, se llama cafebrería. Anda. Pero si yo pensaba que era una rata de rótulo. Hombre. Cookie. Pandereta. Eres una máquina de matar. Piensa en los 200 euros que te voy a dar. Cuidado. Te voy a esconder las pastillas. Eres un muermo, ¿eh? Espíritus prestos a escuchar. Si hay presencias aquí, manifestarse. ¡Virga el santísimo! ¡Silencio, ya! ¡Ah! ¡Qué zorro! Pecero. Convoca a los Montepinarianos. Tráemelos al patio. ¿A cuánta gente has matado con tus propias manos a sangre fría? Mentalmente a mucha. Esteban, la niña. No hacemos ruido. Te tapo la boca así en plan peli porno. ¡Cianlí! ¡Cabrón! Los rollitos han llegado fríos. Un calentón en el microondas. ¡Gilipollas! Proverbios 13-4. 13-4. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¡Bienvenido! No me gusta el centro. No me gusta. ¡Gilipollas!